Vamos a resolver la siguiente integral, tenemos entonces la integral número 6, no vayan a pensar que este 6 está multiplicado en la integral, esta es la número 6, integral de 1 a 5 definida, en el numerador tenemos a 2x más 6 y abajo tenemos a x por x más 1 al cuadrado. Esta integral a simple vista sabemos que se trata de una integral por fracciones parciales y a su vez son factores lineales, en este caso el x no es un factor lineal que no se repite, pero x más 1 como está al cuadrado, todo esto quiere decir que es un factor lineal que se repite, por lo tanto para poder escribir esto en su notación o descomposición de fracciones parciales, consideramos lo siguiente, así como hemos venido trabajando en los videos anteriores, colocamos aquí entonces como 2x más 6 y aquí le asignamos el valor de a a x nada más y el valor de b vamos a poner aquí bx más 1, posteriormente colocamos una c para x más 1 al cuadrado, de esta manera y todo esto recordemos que lo vamos a multiplicar por x, x más 1 al cuadrado, así como lo tenemos acá. Ahora posteriormente al hacer el producto de esto, aquí vamos a seguir conservando 2x más 6 y de este lado nada más nos quedaría a por x más 1, todo esto al cuadrado, aquí tendríamos a b por x, si se dan cuenta nos quedaría nada más la x y x más 1, de esta forma, más c, que si vemos aquí x más 1 al cuadrado se va con x más 1 al cuadrado, nada más nos quedaría cx, entonces aplicamos el desarrollo del producto en el segundo miembro y vemos que aquí tendríamos x al cuadrado más 2x más 1, o sea el binomio al cuadrado más b por x al cuadrado, es decir x por bx, bx cuadrada y 1 por bx nos daría bx y aquí más cx, de esta manera. Ahora 2x más 6, colocamos aquí 2x más 6, hacemos el producto, ax cuadrada más 2ax más a, más bx al cuadrado más bx más cx y lógicamente el otro paso que nos queda es empezar a agrupar. x al cuadrado con todos los x al cuadrado, aquí tenemos a, aquí tenemos a b, listo, buscamos los que tengan nada más x, aquí tenemos a 2a más b, más c, de esta manera, y buscamos los que no tienen agrupado prácticamente ningún valor de x, o sea los que no están multiplicando ningún valor de x, que en este caso vemos que nada más es a. Ahí está. Entonces hacemos la relación de este lado del primer miembro, no tenemos a x cuadrada, por lo tanto asignamos el valor de 0. 0 es igual a a más b. Vemos que nada más en x está el 2, colocamos 2a más b más c, por lo tanto aquí el valor de 6 sería igual a a. Entonces vemos que de esta manera muy fácil nos da el valor por ejemplo de a. Si a es igual a 6, entonces nosotros podemos saber que el valor de b sería, en este caso, hacemos el simple despeje, quedaría b es igual a menos a, es decir que esto es igual a menos 6, de esta manera. Ahora, ya sabemos el valor de a, sabemos el valor de b, nos falta conocer el valor de c, en este caso el valor de c lo haríamos con un simple despeje también, vamos a colocar aquí una flechita, y ponemos 2 menos 2a menos b, esto sería igual a c, 2 menos 2 por 6, o sea el valor de a, menos b por el valor de b, en este caso, perdón, aquí fue, aquí colocaríamos menos el valor de una vez directamente de b, que sabemos que es menos 6, entonces aquí ponemos menos 6, y esto es igual a c. Por lo tanto aquí nos quedaría 2, 2 por 6 es 12, de esta manera, menos por menos es más y nos quedaría 6, por lo tanto 6 menos 12, esto nos haría menos 6, entonces aquí tenemos 2 menos 6 igual a c, y c entonces finalmente 2 menos 6 es igual a menos 4. De esta manera, entonces ya tenemos los coeficientes de a, ya tenemos los valores de b, y ya tenemos los valores de c, es importante incluirlos ahora en la integral. Entonces colocamos el valor de la integral, de 1 a 5, del primer valor que es de a, que sabemos que nos dio aquí el valor de 6, entonces colocamos 6, sobre x, diferencial de x, por el otro lado colocamos la siguiente integral de 1 hasta 5, y si observamos esa integral sería el valor de b, que en este caso nos dio menos 6, colocamos aquí menos 6, sobre x más 1, diferencial de x, y por el otro lado nos queda el valor de más la integral de 1 a 5, de menos 4, sobre x más 1, y todo esto al cuadrado, diferencial de x, de esta manera. Entonces una vez teniendo esto, es muy fácil empezar a relacionar algunas integrales que ya son de manera directa, por ejemplo este 6, al sacar este 6, lo único que me quedaría sería diferencial de x, sobre x, y esto es un logaritmo natural de x, entonces colocamos aquí logaritmo natural de x. De este lado nos quedaría el menos 6, aquí colocamos menos 6, y ponemos la integral de la diferencial de x, sobre x más 1, esto también es un logaritmo natural de x más 1. Este logaritmo natural se hace por el método de sustitución, nosotros ya sabemos, porque hemos resuelto ya ejercicios de estos, que te recomiendo regresar a ver los videos, que esto nos va a dar logaritmo natural de x más 1. Y para el siguiente caso sacamos al menos 4, de esta manera, y vemos que también aquí podemos aplicar el método este que estamos hablando ahorita, de sustitución, donde yo voy a asignar una variable, por ejemplo yo puedo decir u es igual a x más 1, por lo tanto la diferencial de u vendría a ser la diferencial de x, o sea la derivada de x es u, entonces nada más despejamos a la diferencial. Una vez teniendo esto, sabemos nosotros que es integral, sería menos 4, sobre u al cuadrado, diferencial de x, pero este 4 que está aquí, como es constante, nosotros sacamos aquí el menos 4, y nada más nos quedaríamos con la diferencial de x, que es de u, y esto como u al cuadrado. Y recordamos que esto se integra, esto se sube, este u, para que quede a la menos 2 de u, y se hace justamente la aplicación de menos 4, u a la menos 2 más 1, y acá abajo también, menos 2 más 1. Esto nos daría menos 4, u menos 1, y aquí también nos quedaría menos 1, este menos con este menos se vuelve más, por lo tanto aquí nos va a quedar 4, u a la menos 1, ya, es lo que nos va a dar en esto. Entonces aquí vamos a colocar justamente lo que tengo aquí, que ya lo acabo de resolver, entonces aquí tendríamos de u, sobre u al cuadrado, de esta manera. Entonces vemos que es lo que va dando aquí, 6 logaritmo natural del valor de x, menos 6 logaritmo natural de x más 1, este menos 4 ya no sería menos 4, sería más 4, u a la menos 1, es decir, 4 sobre x más 1, que es el valor de u, que lo tenemos en la parte de acá. Y ahora sí, todo esto, en intervalo de 1 a 5, de esta manera. Ahora vamos a empezar a sustituir estos valores, para ver cuánto da esta integral definida, y sabemos lo siguiente, ok. Antes de comenzar eso, podemos empezar, por ejemplo, a factorizar a 6 de mientras. Factorizamos al 6, y aquí nos quedaría entonces logaritmo natural de x, ponemos aquí logaritmo natural de x, menos logaritmo natural de x más 1, y por este lado nos quedaría nada más 4 sobre x más 1, de esta manera, de 1 hasta 5. Ahora, esto que está aquí, también puedo colocar lo siguiente, como se trata de una resta de logaritmos, recordemos, logaritmo natural, por ejemplo, de a, menos logaritmo natural de b, esto lo podemos expresar como el logaritmo natural de a sobre b. De esta manera, puedo aplicar esta propiedad, para que nada más nos quede lo siguiente, por ejemplo, colocamos aquí el 6, y tendríamos entonces logaritmo natural de x sobre x más 1, de esta manera. Una vez haciendo esto, colocamos más 4 sobre x más 1, y todo esto de 1 a 5. Pero tenemos aquí un 6 que multiplica este logaritmo, entonces también puedo expresarlo de la siguiente manera, puedo decir que esto es igual a logaritmo natural de x sobre x más 1, todo esto elevado a la 6, más 4 sobre x más 1, y todo esto de 1 a 5. Bueno, es lo más que podemos hacer ahí, para reducirlo, y ahora podemos empezar a sustituir. Entonces colocamos aquí, esto es igual al logaritmo natural, del primer valor, que en este caso sería 5, entonces colocamos acá 5, 5 más 1 es 6, y todo esto elevado a la sexta, más 4, sobre 5 más 1, que en este caso sería 6, menos, ahora sí, empezamos con 1, logaritmo natural de 1 sobre 2, todo esto elevado a la 6, más 4 entre x más 1, si x vale 1, 1 más 1 es 2, entonces 4 entre 2 es 2, de esta forma, y vemos que es lo que nos da esto que tenemos aquí, agarramos una calculadora, y hacemos la operación, y me da un aproximado de 1.73, colocamos aquí, un aproximado de 1.73, 3 unidades cuadradas, y prácticamente esto vendría a ser, el área de lo que tenemos aquí.